Bueno, y ahora como cada miércoles lo prometido es deuda y acá lo tenemos Franco Beberini, politólogo referente del Partido Solidario y quien semana a semana, como decimos siempre, nos ayuda a ir analizando qué es lo que sucede en este año, qué es lo que sucede políticamente con la complejidad extra que tiene este año, que es justamente año de elecciones. Franco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Juan y buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, un poco de paz después de dos semanas muy movidas con lo que fueran las PASO, luego los movimientos en el gabinete, ahora pareciera que son días más tranquilos y que el gobierno empieza a retomar un poco la iniciativa con anuncios. No sé cómo lo has visto vos esta última semana desde que hablamos la última ocasión. Bien, la verdad que sí, comparto. La ventana, de todos modos, me parece la ventana que estamos utilizando para observar estos cambios todavía es, me parece que es medio corta, pero sí es verdad que al menos lo que ha retomado es la capacidad de instalar algunos temas en la agenda política, perdón, en la agenda política que es lo que un poco se le reclamaba, ¿no? Al gobierno que había perdido un poco la centralidad en esto de aportar ideas al debate público. De todas formas, me parece que está como empezando a derretear esto, está empezando a darse esos debates. Pero bueno, la verdad que si hay algo que, un poco lo decíamos, ¿no? Si hay algo de lo cual debemos estar tranquilos es que nuevamente la política, en todo su poderío y su capacidad está nuevamente entre nosotros, es algo que es bienvenido, ¿no? Y se ha dejado un poco de lado, aunque no todo, ¿no? Pero me parece que se ha dejado un poco la chicana y el golpe bajo rápido. Sí, 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 es cierto, es cierto. Y a mí personalmente lo que me ha llamado mucho la atención es esta hiperactividad, como dicen, de Mansur, pero más allá, ¿no?, de eso que está bien en cualquier funcionario, que realmente que trabaje, que se esfuerce, ha tomado de alguna manera la centralidad en el gobierno. Uno lo ve al presidente en otro rol del que tenía antes de las PASO. Pienso, por ejemplo, cuando se anunció el previaje, que lo ha anunciado Mansur, el presidente no estuvo presente en el acto. Y luego estas apariciones que ha tenido, donde aparece caminando entre la gente, charlando, y que quedan registradas, no por filmaciones oficiales, podríamos decir, sino a través de alguien que tiene un celular, ¿no? ¿Cómo ves este cambio en el rol o en el lugar donde se para Alberto para posicionarse y para comunicar? Me parece que responde un poco a esto que nosotros lo decimos siempre, pero a veces no lo explicamos, ¿no? Tiene que ver con el volumen político, ¿no? Quizás lo que había sucedido es que nosotros veíamos al presidente durante una semana, nosotros lo decíamos en una de las entrevistas, hablando de distintos temas, muy variopintos, ¿no? Un poco hablaba del cannabis, un poco hablaba de las jubilaciones, un poco hablaba del desempleo, un poco hablaba de cuál había sido la herencia respecto a las condiciones macroeconómicas que teníamos que enfrentar. Hablaba siempre él, ¿no? Me parece que el hecho de que haya otros ministros que lleven adelante, digamos, que sean la cara visible de una política pública o de informar esa política pública, mejor dicho, y comunicarla, me parece que eso da muestras de volumen, ¿no? De capacidad de gestionar, más allá de que la figura del presidente esté siempre presente. Por supuesto que estas decisiones seguramente pasan, no solamente por la jefatura del ambiente, sino también por las manos del presidente y la vicepresidenta. Pero me parece que aportarle volumen político implica que haya otras caras que sean quienes comunican estas políticas públicas y le dan visibilidad y trazabilidad. Eso me parece que es una ganancia en términos relativos respecto a lo que venía sucediendo antes del 12 de septiembre. De todas formas, como te dije, la ventana que estamos observando es un poco corta, deberíamos esperar un poco más, para ver si esto realmente repercute en la capacidad de gestionar varios temas a la vez, como lo está planteando el gobierno. Pensemos que se hablaba, ni bien se perdió, de una batería, ¿no? Se habla de esto, ¿no? De una batería de medidas de políticas públicas para tratar de dar respuesta a este mensaje de las urnas. Me parece que ese camino se está empezando a caminar, pero bueno, me parece también por otro lado que debe estar acompañado por ese volumen político, tiene que estar acompañado también de ese volumen de gestión. Y a la vez, el hecho de que haya nuevos ministros que tengan una figura pública y una capacidad política y territorial propia, hace que le quite un poco de presión y que los medios de comunicación dominantes no estén todo el tiempo intentando, digamos, de manera sistemática, ganar la figura del presidente, sino que ahora también lo hacen con otros ministros, que es un poco la función que tienen a veces en términos de este tipo de política que está planteada, creo, bueno, del advenimiento de la posverdad, como lo sabemos. Bien, bien. Y en sintonía con esto, pienso, algo que también me llamó la atención, fue que desde Casa Rosada, o mejor dicho, desde la Secretaría General de la Presidencia, se emitió un comunicado este lunes desmintiendo un informe de Jonathan Biale en La Nación Más, que rápidamente había tenido repercusión, ¿no?, porque le atribuía gastos millonarios a Casa Rosada en el alimento balanceado de Dylan, y una serie de falsedades que en realidad eran verdades a media, según explica este comunicado, por ejemplo, que se hacía pasar como alimento de Dylan, que es el perro del presidente, todo lo presupuestado para comida de todos los animales que hay en olivos, etcétera, etcétera. Esto también es novedoso, ¿no?, que se haga un comunicado de prensa para desmentir justamente una operación de prensa, especialmente en un país que vivimos en una situación de operaciones de prensa constantes. A mí me da la sensación que, digamos, en esta construcción, que nosotros llamamos Argentina, todos debemos aportar al menos honestidad intelectual. Sí. Y estamos observando que eso no sucede. A mí me parece que desde el Estado, desde el gobierno en este caso, informar que algunas de las noticias que se comunican, que buscan solamente indignar y escandalizar, que no son verdad o que están reñidas o que no se verifican en la realidad, me parece que está bien. No me parece que sea algo que hacerse de manera sistemática. La responsabilidad le cabe a cada uno de los comunicadores. Es una cuestión real, digamos. Sucede acá y sucede en sus países del mundo. De todas maneras, bienvenido yo a que exista al menos una posibilidad de informarse de manera más objetiva o al menos tener un punto cero, ¿no? Tener una información oficial que diría, bueno, ojo, la información oficial es esta. Bueno, a ver, contegemos con el resto de las cuestiones. Me parece que lo hemos discutido alguna vez el tema de cuando se habló del porro, se habló de garchar. Me parece que se intenta todo el día llevar a cuestiones terrenales mientras que suceden cosas realmente muy graves en Argentina que, por supuesto, involucran a personas, a empresas, a corporaciones y a exfuncionarios que han tenido muchísima relevancia en la Argentina y que pasan absolutamente desapercibidas ahí en el segundo plazo. Entonces, la verdad que yo lo que digo es que cada vez que nos hablan de Dylan, bueno, pues bien, hay algo de lo cual no están hablando. Cada vez que hablan de Fadiola Yáñez, pues bien, hay algo de lo cual no están hablando. Y cada vez que hablan de el cuerpo de una persona, etcétera, etcétera, están hablando de algo que no... Hay algo de lo cual no están hablando. Me parece que hay muchísimos temas muy interesantes en Argentina, muy importantes, pero bueno, hay agendas que están marcadas por... Bueno, lo decía Rafael Correa muchas veces, ¿no? Que se inventó la imprenta, la opinión es la del dueño de la imprenta, ¿no? Claro, sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, y por ahora está todo en paz, digamos. Luego de las PASO hay un periodo de impaz en la campaña, pero en cualquier momento estaría por empezar la campaña rumbo a las generales. ¿Cuándo empieza formalmente, Franco? Yo creo que formalmente todos los equipos están pensando el lunes que viene, ¿no? Estamos hablando del lunes 4, si no me equivoco. Sí. Lunes 4 de octubre, más o menos 6. Ahí tenés, teniendo en cuenta que la VEDA va a ser dos días antes, vas a tener unos 40 días de campaña seguidos, corridos. Sí. Me parece una campaña que va a ser diferente, que yo por lo que voy viendo los sitios de inscrito, se ha tratado de encarar de otra manera, de otra forma distinta a la imprenta que se le quiso dar dentro de lo que fue, recordemos, ¿no? Que veníamos de una situación epidemiológica muchísimo más difícil de la que estamos viviendo ahora. Sí, y también digamos que el gobierno o el nuevo jefe de gabinete ha hecho anuncios de flexibilizaciones muy importantes que se dan a la par con un desplome increíble de la curva de contagios. Bueno, un poco hablando, mira, te junto este tema con el tema anterior, ¿no? Sí. Por supuesto lo que se dijo en los medios dominantes, que los medios donde tiene acción los exfuncionarios del último gobierno establecieron que eran medidas electorales. Bueno, por supuesto que si uno dice que escuchó al electorado y va a tomar medidas, tiene que ver con el resultado electoral. Sí, claro, claro, ¿no? Eso es una verdad de periculación. Digamos, no tiene nada de malo, me parece a mí, que el gobierno rescate esa información que recibe la zona. Ahora, por otro lado, tampoco es, me parece que es escanderoso entender que este tipo de medidas no van a generar un efecto tan inmediato y tan contundente como para que aquella persona que no ha acompañado el gobierno lo vaya a hacer de buenas a primeras. Claro. No va a haber una manera de dar vuelta a esa aparición. Con lo cual, digo, volviendo a lo que me preguntabas, no hay forma, no veo yo por lo menos forma de que esa potencia política que el gobierno está expresando genere una campaña similar a la que fue hasta el 12 de septiembre. Me parece que va a ser una campaña diferente, con nuevas propuestas, con nuevas ideas, y me parece un gobierno más acoplado, digo, a las cuestiones de campaña en términos estratégicos de cuándo informar y cuándo podrá ser posible este tipo de medidas, ¿no? En el medio pasan un montón de cosas, como lo de la corte de estos días, que también es un escándalo, pero bueno, evidentemente, es mucho más importante hablar de alimento balanceado, de un perro, pero me parece que hay ciertas cosas institucionales graves que están sucediendo que tienen que ver con, bueno, además, algunos temas que se han instalado para discusión, que no tienen que ver con qué opine cada uno, pero que se podía opinar, como es el law firm, ha quedado totalmente este perimido. Entonces, me parece que, nuevamente, estamos frente a una nueva construcción de tensiones que va a ir camino hacia el 14 de noviembre, proponiendo no solamente ya dos modelos, sino dos cuestiones de viabilidad, porque recorremos los últimos tres meses del último gobierno neoliberal en Argentina, y ahí vamos a entender cuáles fueron las consecuencias de todas estas políticas que están aplicando ahora, y esto que van por lo más, a mí me recuerda esto, este proyecto para eliminar las indemnizaciones dentro de los convenios de trabajo, dentro de los contratos de trabajo, me parece que es eso que le dijo Mauricio, el expresidente de Mauricio Macri, a Vargas Llosa, antes de la fase, que dijo que es el mismo modelo, pero más rápido, me parece que a eso van con esta nueva propuesta. Claro, es la parte de la agenda de gobierno que tenía Macri que no llegó a realizar. Exactamente, en eso no tengo dudas. Sí, sí, es bastante claro eso. Franco, nos quedan unos minutitos, te quería preguntar cómo ves la situación en el plano local, cuándo empezaríamos a ver más movimiento, digo porque hay un gran silencio acá, uno ve del frente de todos, un golpe fuerte, también la reorganización nacional y provincial, uno entiende que haya por ahí un impas, por así decirlo. El PRO, si bien hizo una muy buena elección, el intendente a nivel local, perdió la interna seccional, yo hasta donde sé, no hay foto de unidad entre Compañoni y Natali, así que también hay un impas en el PRO. Y al radicalismo también lo veo como que le ha faltado capitalizar esta victoria que han tenido frente a un gigante en aparato y en votos, que es el PRO que maneja las dos intendencias más populosas y con más electores de la sección. ¿Qué análisis haces de esta situación que hay en Bahía Blanca y qué podemos esperar para las próximas semanas en lo que va a ser el inicio de la campaña de cara a las generales? Yo creo que evidentemente la UCR ha tenido un nuevo aire, una nueva mirada, una nueva oportunidad política de la mano de Pío Monzó, que ha logrado en alguna de las elecciones electorales de la provincia que le da una opción viable y con más votos que la estructura histórica de por lo menos 6 o 7 años que venían manejando en términos más absolutos. Perdón, dijiste Monzó, ¿verdad? Sí, Monzó, claro. No fue un error, no te confundiste con el Manes. Dijiste deliberadamente Monzó porque él es quien lo eligió en este caso a Lorenzo Natali. Absolutamente, en este caso funcionó como un operador político, no en el término legislativo que generalmente le dan los medios, sino, te digo, en una forma de construir electoralmente ciertas candidaturas para poder ir a disputar el poder, lo cual me parece válido. Digo, me parece que el radicalismo montado dentro de la idea que propone Monzó logra disputarle la centralidad del poder a el presidente local que es Moirano, Carrelli y Héctor Gai. Eso es una novedad, es la gran novedad, me parece a mí, de las últimas elecciones en términos de corrimientos de relaciones de poder. Tal es así que estamos hoy a 29 de septiembre y no hubo una foto entre Fernando Copagnoli y Lorenzo Natali y tampoco hubo una foto entre Lorenzo Natali y Héctor Gai o ninguna de las figuras de la UCR con el interdente actual. Digo, me parece que es una cuestión importante a tener en cuenta. Es una cuestión importante a tener en cuenta. Por otro lado, vos me decías el frente de todos, me parece que la llegada del ministro de Martín Yagurral, perdón, a... A la Jefatura de Gabinete Bonaerense. A la Jefatura de Gabinete Bonaerense. Es una buena noticia debido a que, si bien podemos hacer un poco de memoria, ha tenido muy buenas relaciones con al menos dos de los grandes referentes de todos a nivel local. Con lo cual, yo creo que se va a aceitar un poco más estas algunas incongruencias, inconsistencias que venían sosteniendo, que venían viendo, desavenencias que venían viendo con quien ejercía su cargo anteriormente, me parece que es una buena noticia. Y, obviamente, es una buena noticia dentro de lo difícil que es el panorama electoral para el frente de todos en lo local, que viene realmente de una derrota muy fuerte. Tal cual. Clarísimo, Franco. Muchísimas gracias por esta columna. Y volvemos a hablar el miércoles que viene. Vale, Juan. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Un abrazo.